Hola youtuberos y youtuberas, aquí está su amigo Jairo y estamos en proyectiva extended, no va a ser el nombre y esta es la fuerte dios, adios mouse, no se lo hará, pero como dije en el capítulo anterior, este capítulo lo iba a grabar seguido, lo grabé pero se borró, bueno no se borró el capítulo, sino borré lo de la cámara, como ven ahora estoy en mi cuarto, pero eso ya lo expliqué en el capítulo 3, que no verán aún, si porque ya grabé el capítulo 3, iba a poner a editar el 2, pero desapareció, mágicamente, y bueno, no se, supongo que esas 3 canciones tocará hacerlas, fue genial porque conseguí el grade que tanto buscaba en esta canción, y ahora espero poder sacar otro grade, Ok, el primero es Stika, 29 grados bajo cero, 99, 99 grados, no sé si era en la Fahrenheit, no, en los 99, no sé qué, no creo que sean grados o Fahrenheit, pero es, es en concierto, es una canción que me gusta, pero no termina, ¿cómo que escuchábamos? me ha animado que me quede el cote Ehi, ¿y dónde está? la de mi gato en el cabeza no, si me van a escoger No me voy a hacer pa'l. Ech, no me voy a hacer pa'l. No, no me voy a hacer pa'l. No, no me voy a hacer pa'l. No me voy a hacer pa'l. No me voy a hacer pa'l Dios santo, tardé muchísimo. Dios, ¿por qué suena la pantalla? Esa es super mal. Ok, esta es Spica De KentaX vs Toko Vizu-se-te-ta Mata Yubi-ol-i-kaso-e-ta Togi o-a-sa-ne-ta yoru-ni Togi-ca-te-ta Togi-moto-me-ta Sui-da-yo Togi-de-ta Akira-ta-sta Ika-ta-ta-ta Ah, mo-o-ya-me-te A ti-ra-ti-lu-ru- e-toki また Y-a-ti-do- honrei Isus-mo I-ju-jou-kjo-puse B 쓰는 El-rč-tu-do-ri-tki-di Traffururururua G-mala-li-tu-trache Ratata E-a-ba-rosi-po-tan O-no-oru-izumori-ta I-tari-tari Advertius Togi-me-tu-tu-ra Togi-wa-tari Tij during Me-jou-ru-ta ¡Suscríbete al canal! 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 Nooo, noventa y tres por ciento Voy a llorar, me saco un grade Dios, bueno, está bien Tengo que decir que la última parte siempre me confunde Stardusher Es una canción que no es que me agrade bastante Tengo que decir que tampoco se me da excepcionalmente bien Esto está hasta arriba No sé por qué se me da súper mal Se me da súper mal esta canción Tampoco es que me agrade bastante Se ve que tiene un trasfondo más o menos pero Tengo las manos súper aladísimas No puedo mover bien los dedos Dejó dos veces Y una fue porque la tuve que grabar y salió mal Y la otra fue para pasarme, para tener todas las canciones ¡Gracias! 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 No recuerdo que esta canción La canción era más bien ¿es bien? ¿o qué está bien? No, esta no, esta no, esta no No mecillo, ya recuerdo cuál era esta Y esta no me gusta Hay una que se ve más puñalón aquí, si de por sí no se ve muy hombre, compa. Voy a poner el mismo templo que la de... que la de Dios, que la quemamos con Rin en la parte anterior y esta es una canción que es genial. Ok, es una canción que me encanta. No sé por qué no le he jugado ocho veces, no sé de quién sea, ya que también está en japonés. Oh well. No sé por qué no le he jugado. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que de repente vi que la cámara, la luz de la cámara se parpadeó y por eso volteé y me desconcentré. Oh well, son great. Esa canción es genial, en serio. Canciones que jugaremos en el próximo capítulo, aunque ya la grabé, es esta de Luka. Esta de Miku que me rompe muchísimo, ya lo dije. Y esta que es genial, canción es genial. Ah, parte 4 va a ser genial. Meltdown, Triangeli Yellow. Así que bueno chicos, voy a dejar de decir cosas. Gracias a los oífonos, Dios. Espero que les haya gustado esta parte. Si les gustaba, pueden dejarme un título y un like. ¿Sabes? Yo soy un mojero. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós, gente!